Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río mío, mío. Buenas noches y bienvenidos. Es un gusto tener hoy en Derecho al Autor la presencia del artista plástico Jerónimo Rodríguez. Oriundo del Alto Paraná Misiones, este creador misionero ha hecho obras tanto pictóricas como de escultura y con las cuales se ha destacado. Quizás la más conocida, la que usted está viendo en estos mismos momentos, el famoso indio Andresito, de 6 metros de alto, de varias toneladas de acero inoxidable y que se yergue en la costanera de Posadas. Pero no es lo único ni es lo más conocido de él. Simplemente es una de las que ahora se ha hecho más difundida. Jerónimo viene a hablar tanto de su arte en escultura como en pintura. Quizás algunos ven alguna influencia en los trabajos surrealistas. Esa corriente artística que se originó el siglo pasado, allá por los años 20, cuando André Breton y Antonín Artaud se juntaron para hacer el manifiesto surrealista y posteriormente se incorporó el famoso pintor Salvador Dalí. No son pocos los que ven en Dalí una influencia sobre Jerónimo Rodríguez. Y justamente de eso vamos a hablar con él. Vamos a estar como siempre, con Fernando Benza y alguna que otra cosa más. Porque vamos directo a los creadores, vamos y tenemos derecho al autor. Son bienvenidos. Y el grito de los hachos. Bien, como decíamos, estamos con Jerónimo Rodríguez. Bienvenido Jerónimo y gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación al programa. Sos del Alto Paraná, más precisamente de Monte Carlo, ¿verdad? Sí, nací en Monte Carlo. ¿Hace cuántos años? Y bueno, soy de la clase 61, así que hice la escuela primaria, secundaria. Ah, ¿todo allá en Monte Carlo? Y después vine acá a hacer la carrera del profesorado de dibujo y pintura y ya me quedé. Ya te quedaste en posado. Estábamos hablando acá con ex compañeros tuyos, llegaste a trabajar acá en el propio Canal 12. Sí, sí, yo entré a trabajar acá cuando todavía era estudiante del Montoya de Artes Plásticas. Y bueno, entré como dibujante y escenógrafo y trabajé durante 15 años acá. Porque en el 2000 me retiré como para dedicarme exclusivamente al arte, que es para mí lo máximo, ¿cierto? Claro. Alguno dice que si uno trabaja en lo que le gusta, nunca en realidad está trabajando, ¿no? Y me gustaba trabajar aquí también porque aprendí muchas cosas que me sirvieron para el arte. Hacía escenografía, a veces cámara. Y resulta que todo eso enseña. Enseña y uno aplica todo lo que absorbe del medio, del entorno, siempre sirve para expresarse a través del arte. Esto de la perspectiva, justamente, recién lo explicabas, hablabas con Charlie acá, es algo de lo que se usa en la televisión y que lo aplicás en tu obra también, ¿verdad? Sí. En el caso de la pintura, del dibujo, se usa perspectiva, se utilizan planos, son elementos plásticos, ¿no? Que uno recurre a los que uno recurre para expresarse. En realidad no es tan importante el hecho de qué material usa o qué estilo utiliza, porque hay tantos y variados estilos en la historia del arte y hay artistas tan importantes que nos dejaron sus legados. Jerónimo, ¿cómo es que te picó el bichito del arte, la pintura? ¿En qué momento sentiste que tenías ganas de hacer esto? Bueno, desde chico ya tenía tendencia a dibujar, a hacer garabatos y bueno, hasta que empecé a dibujar planos para una arquitecta y ella era directora de cultura en Monte Carlos, la arquitecta María Paz de Perotti. Y entonces empecé a asistir, al mismo tiempo que iba a la escuela secundaria, asistí a los talleres de arte. Ah, bien. Con clases dictadas por Carlos Cunio, un artista, escultor y ceramista que vino de Buenos Aires y que fue muy ilustrado porque fue formado en la escuela de Juan Carlos Castañino. Ah. Y eso me sirvió como un punto inicial y como un aprendizaje permanente porque hasta ahora me sirve todo lo aprendido. Me decía justamente uno de los televidentes, Sebastián López Torres, que quedó muy impresionado en su momento cuando leyó hace unos años una nota sobre teoría estética que habías escrito para una revista de la UNAM que había hecho la periodista Verónica Ruiz y que realmente le impactó mucho lo que vos habías hecho. Y bueno, es parte de esta formación que has tenido en lo que ahora estás plasmando en tu obra, puede ser. Sí, le agradezco a López Torres, un amigo, seguidor de Facebook también, él siempre está viendo lo que estoy haciendo y publicando. Utilizo ese medio como para mostrar también lo que voy haciendo siempre. Y bueno, los conceptos de arte son muy variados. ¿Son universales, Jerónimo? Yo creo que sí, porque se utiliza el arte así como una espada, ¿cierto? Cada artista lo utiliza de una manera o cada persona utiliza una espada a veces para decorar una pared, ¿cierto? Lo que cuelga la espada. Otros para ubicarlo en un museo, si vieron un museo, de acuerdo a quién usó la espada, qué trayectoria tuvo. Otros utilizan esa espada para hacer una revolución. Es verdad. Y entonces creo que el arte es lo mismo. Así como hubo diferentes estilos, escuelas, movimientos, se utilizó tanto como una espada como una pluma, ¿cierto? Para escribir y para ilustrar, para dibujar, para enseñar, para manifestarse de una manera a veces como protesta. Otras veces de un realismo social, como en el caso de los grandes muralistas mexicanos, Esqueros y otros, Rivera, Orozco, la misma Frida Kahlo, que no era pura vista, pero era una pintora surrealista que expresó su vida a través de la pintura. Sí, sí, del arte, exactamente. Y bueno, ella decía, era mi vida, pero cualquier persona puede sentirse identificada con lo que ella expresaba, porque expresaba cosas de su tiempo, de su entorno, de sus vivencias. Y así como en Brasil utilizaba, con un fin político, por ejemplo, no tanto político, sino como un realismo social, Cándido Portinari decía, bueno, en el Senado yo soy político, pero en mi taller soy artista, pero no podía disociarse de las ideas que tenía, porque se expresaba a través del arte también como político. Hay un trabajo, perdón Jerónimo, hay un trabajo realmente impactante, es el Monumento al Matero, que está acá en el centro. A ver si lo podemos ver un poquito. Bueno, esa es la segunda escultura que hice en esas dimensiones, con ese material, porque anteriormente me he manifestado a través de dibujos y de pinturas, y algunos murales, y empecé a hacer escultura, ya había hecho en Montecarlo como experiencia de taller y eso, y después en la carrera, pero como estudio. ¿Esto está hecho, es cierto, con garrafas, con restos de garrafas de gas? Claro, a eso iba que en Candelaria hice una escultura, la primera con la que empecé a trabajar en el 2004, que ya de una dimensión de cuatro metros de altura, un monumento al músico, hecho con garrafas y otros materiales reciclados. De descarte, de fechos, digamos. Así es, y en este caso también, bueno, me encargó Candelaria Gas, ¿no?, y con todas las garrafas que tenía en el desecho. Descartadas de ellos. Y para transformar en algo artístico, y bueno, surgió la idea del Matero, que es lo que nos identifica como misionero y como argentino también. Estas están posadas, aclarémoslo, en el Paseo Bocetti, ¿verdad? En el Paseo Bocetti, sí. Y, bueno, eso fue emplazado, esa escultura, en el 2005. Es una belleza, entonces tiene diez años de existencia. ¿Cuánto tiempo aproximadamente te llevó a realizarlo ahí? Y ese trabajo hice solo. La municipalidad me prestó los talleres y la electricidad y nada más, y yo trabajé sin ayuda. Acopiaste las materias primas, digamos. Sí, trabajé sin ayuda antes, levantando la garrafa, apunteando, soldando, armando la forma, en tres meses. Y, este, la, 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 claro, me pagaron ese trabajo, Amarilla Gas y Candelaria Gas, y ellos obsequiaron al municipio de Sabor. Pero, la verdad que lo tuyo tiene tanto de artista como de metalúrgico, de a ratos, parecería, ¿no? Y creo que, esta pasión por soldar también tiene algún, algún contexto de creación. Por eso digo yo que todo lo que se aprende en el contexto durante la vida sirve para expresarse en el arte, porque uno utiliza como medio, como, este, como medio de expresión, o como, como material, como técnica, pero lo, lo importante es lo que contiene la obra, ¿cierto? Sí, totalmente. Bueno, en un ratito seguimos charlando, Jerónimo. ¿Cómo no? Ya volvemos.